Llegando nosotros a la comisión de arbitraje, nos hemos enterado de que hay un proyecto para profesionalizar el arbitraje, ya está muy encaminado, ya casi que está por los últimos pasos. Esto de la dinámica del fútbol es un problema que todos los participantes del ambiente del fútbol tenemos que poner nuestro granito de harina. Y los voy a mencionar, jugadores de fútbol, directores técnicos, directivos, árbitros de fútbol, prensa deportiva. Tras seis fechas disputadas en el campeonato nacional, se ven los nuevos lineamientos y el objetivo de hacer más dinámico el partido por parte de la comisión. Se presenta de todo, hay buenos partidos, hay regulares partidos, hay partidos que en determinado momento no son lo mejor, pero es normal, es normal también. Sin duda, uno de los puntos que más se enfatizan en la comisión es en las faltas y la necesidad de que los árbitros no sancionen cualquier contacto. Hemos tirado ciertos lineamientos que ya la gente empieza a palpar, yo he visto las transmisiones de ustedes, donde ya hablan más de fluidez del juego, donde ya no se sancionan los roces y los contactos, donde ya el jugador siente que los marcan y se tiraba y antes se repitaba, hemos tirado ese tipo de lineamientos que el fútbol del árbitro debe entender que es de roce y contacto. El fútbol es de roce y contacto, lo que el árbitro tiene que medir es si ese roce y ese contacto llega para una falta o alcanza para falta. Algunos futbolistas nuestros pretenden o desean que uno le sancione todos los contactos en el fútbol, pero hay árbitros que eventualmente les gusta o está dentro de su perfil sancionar todo, ¿verdad? O ser más estricta en la parte de sanción. Y hay otros que me incluyo que nos gusta más dejar jugar, o sea, dejar el juego de contacto, pero también eso nos gusta, porque los mismos jugadores dentro del terreno a veces te reclaman por eso. Los reclamos también son una tarea a corregir, que ahora buscarán solucionar a punta de tarjetas. Que en todos los tiros libres y en todos los tiros de esquina ya pararan el partido para estar llamando la atención. No, hemos dado la dirección clara por una recomendación propiamente de una fútbol, de los dirigentes, de que necesitamos darle más fluidez al juego, que el partido se desarrolle con más minutos de juego. Hemos dado la dirección de que no se debe estar advirtiendo a los jugadores, se habla una vez en cada área, se le hace la prevención, y después de ahí el árbitro simple esencialmente tiene que actuar. O pinta penal, o amonesta al delantero, o amonesta a falta a favor del defensor, pero que actúe. Los tiros de esquina no serán iguales esta temporada, ya que la estrategia es que se demore lo menos posible en estas jugadas de balón parado. Le hemos dado lineamientos también a los árbitros de que no queremos que se esté parando el partido por reclamos, o sea, que es la actitud, lo que es la decisión de hacer, amonestar por reclamar. ¿Por qué? Porque si paramos el partido por todos los reclamos que los jugadores hacen, eso también le viene a bajar el nivel de 22 minutos al mismo al partido. En la comisión esperan que los jugadores ayuden a mejorar el ritmo de partido, y es por eso que siguen capacitándose para mejorar. Los árbitros le dedican dos horas, dos horas y media a entrenamiento todos los días. Los martes y los jueves tenemos trabajo de campo en el proyecto gol a las cinco de la mañana y a las cuatro y media de la tarde, y los jueves también. Y los viernes tenemos la retroalimentación, la charla de capacitación. Bueno, tema de nunca acabar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Poveda. Sí, pero no. Aquí, a tocar acá así, pita. Sí, sí, yo... O el jugador pide que pita. Pero ¿sabes qué no están haciendo? Lo que dijo Randal ahorita. Por ejemplo, los tiros de esquina es clásico. Vamos a llamarle la atención a Cristian, mira, no se abracen y todo. Y al siguiente tiro de esquina, lo mismo. Vamos, no, 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 hay que ser, sí. Es más, sáquenle la amarilla y dice, no, 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 hay que coger el tiro de esquina. Sí, sí. Y si le hace falta, o es penado, lo es tiro libre por el otro lado y listo. Yo creo que es la mejor forma de controlar el tema.